¡Otra! ¡Otra! ¡Todo de nuevo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todo de nuevo! ¿Sí? ¡Todo de nuevo! Bueno, vamos a hacer todo el programa de nuevo. ¡Bravo! A ver, ¿Colibri o Mariposa? ¡Colibri! ¡Colibri! ¡Mariposa! ¡Bravo! ¡Colibri! ¡Colibri! ¡Mariposa! ¡Muy malas de mí! ¡Mariposa! ¡Meganizle! 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 ¿Cuál vas a hacer? ¡Meganizle! 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 ¡Colibri! Una parte así y la otra parte así. ¡Ah! ¡Ahora toco! Bueno, toco. ¡Meganizle! ¡Chalo! ¡Chalo! ¡Cholibri! ¡Colibri! ¡Cholibri! ¡Bona! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No sé qué hacer Voy a hacer Mariposa porque es una canción de amor que yo hice a mi amor que todavía es mi amor Pero es una canción de amor para todos nosotros porque tiene que ver con eso femenino que habita en todos nosotros y tan necesario que podamos desarrollar ¿Sí? Sí Los convencí, ¿vieron? Mírame Como a las mariposas su belleza te enamora Y como las entiendes cuando ves que se transforman mariposas Háblame ¿Cómo lo haces con ellas dulcemente y largas horas? ¿Cómo te vuelves loco cuando ves que no se alejan mariposas? Tómame entre tu mano Así en silencio y dame tu sombra Acariciame suave Que yo no pierda color ni forma Déjame libre cuando Me veas inquieta Me veas ansiosa Que no es para escaparme Yo vuelvo cuando tu amor me nombra Búscame Búscame ¿Sabes dónde se aloja Al rocío De la aurora Vuelan de rosa en rosa Corazón 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 Les gusta estar a solas Pero vuelven Tómame entre tu mano Así en silencio y dame tu sombra Acariciame suave Acariciame suave Que yo no pierda color ni forma Déjame libre cuando Me veas inquieta Me veas ansiosa Que no es para escaparme Yo vuelvo cuando tu amor me nombra Cuando tu amor me nombra Ah 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 Gracias.